Pensando más allá de las fronteras Pensando más allá de las fronteras Sería más que el sueño de Luther King Una especie de visión no quimérica En que Estados Unidos, Canadá y desde luego México Fueran un tránsito realmente libertario de los ríos humanos La pregunta no es una de las que nos mantenemos separados Pero la pregunta es cómo vamos a ser integrados juntos Cuando pensamos a la región Hablando más allá de los Estados Unidos O frenadamente a los Estados Unidos y de México Pero lo que quiero ver es los tres países Artypode Además los dos países más próximos, entre Canadá y México Como frurance todos los países este grupo Así que no всего durante dos países Estados Unidos nos respete como vecinos y hermanos Porque en verdad Estados Unidos nada más nos usa como humanos Y no pese a este trabajo que los mexicanos hacen Cómo me gustaría que fuera nuestro continente americano, que todos trabajáramos como una misma raza, que no existieran muros, que no existieran fronteras. Las fronteras son impuestas por los gobiernos, las fronteras no existen para el ser humano, han sido impuestas por otros para delimitar lo que diríamos como la repartición del pastel. Gracias por ver el video.